Gracias. 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 Bueno, nosotros dijimos, necesitamos un partido político España, necesita un partido político que defienda el Estado. Decíamos entonces, necesita otro partido político que defienda el Estado. Hoy digo, necesita uno, necesita un partido político de españoles sin complejos, que defienda el Estado. Solo ha pasado un año y, si no lo hubiéramos creado, tendríamos que crearlo ahora. Porque hoy nadie defiende el Estado. Ninguno de los dos grandes partidos nacionales defiende el Estado. Defender el Estado no es defender el mapa, como sabemos muy bien las personas que vivimos en este país y que no somos nacionalistas. Defender el Estado es defender la igualdad, defender la libertad de todos los ciudadanos. Vivamos en la parte de España en la que vivamos. Votemos lo que votemos. Eso es defender la igualdad. Y para eso nace unión, progreso y democracia. Para defender la igualdad de todos los españoles. Para defender la igualdad ante la ley. Insisto, al margen de la parte de España en la que vivamos. Al margen de nuestra opción política. Eso es defender el Estado. Hoy, solo nosotros. Es una cosa triste. No lo digo para presumir de ello. Tenemos este concepto. Tenemos este concepto amplio. Este concepto republicano, si me permitís la expresión, en el sentido político de la palabra, en el sentido ciudadano de la palabra. De defender la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Es triste, pero es así. Decía Carlos. Les ha dado un ataque de cuernos. Y alguien me comparaba con José Tomás. Bueno, yo, esto de acercarme al toro lo menos posible no es una cosa. Ahora, ataque de cuernos es verdad. Y es lamentable que les pueda dar a los grandes partidos políticos un ataque de cuernos respecto de un partido que solo tiene un diputado en el Congreso de los Diputados. Es lo que demuestra hasta qué punto estamos gobernados por partidos políticos que han demostrado su ensimismamiento y su irresponsabilidad, tanto a nivel nacional, tanto en España como en Euskadi, y por una oposición que tanto en Euskadi como en España a lo único que aspira es a llegar al Gobierno para hacer lo mismo que lo que están gobernando. Para hacer exactamente lo mismo. Unos, el fracaso, la irresponsabilidad y el ensimismamiento. O sea, mirarse el ombligo. Y los otros, copiar lo peor del que gobierna. Porque decidme, si no vosotros, qué es lo que está ocurriendo a nivel nacional. A ver, a nivel nacional, en términos de español, tenemos un partido, el Partido Socialista, que niega la evidencia y que gobierna, en minúsculas y entre comillas, contra la realidad. Un partido que niega que haya crisis todavía hoy, niega que haya crisis económica en España. Todavía hoy. Dices, bueno, es que no saldrán a la calle. No, es peor. Es que creen que hay que dar buenas noticias, aunque sean falsas noticias. Porque, dando buenas noticias, aunque fueran falsas noticias, han ganado las elecciones y creen que lo que hay que hacer es seguir así. Diciendo lo que no es. No solo cambiando el nombre de las cosas. En feliz expresión de Pilar Ruiz. Llamando a las cosas por los nombres que no son. Acordaos, el trasvase era una cosa de unión entre cuencas. O ya ni me acuerdo, porque como ya lo han derogado, o sea, ya no me acuerdo. Era cualquier cosa menos trasvase. La crisis es cualquier cosa menos crisis. O sea, nada es lo que parece. Nada es lo que es la realidad. Por tanto, en España, un gobierno que niega la realidad y que gobierna, insisto, en minúsculas, porque eso no es gobernar contra la realidad. Que cuando todos los españoles sabemos que la situación económica es cada vez peor y que nos afecta una crisis internacional. Claro, sí, no. Zapatero no la ha creado, ¿eh? O sea, vamos a decir la verdad. Zapatero no ha sido el que ha creado la crisis. Bueno, pero dicho eso, la crisis nos afecta. Y si quien nos gobierna decide hacer como si no pasara nada, pues el problema es que no es eso de que el optimismo no crea empleo. Pero no hacer tu obligación destruye empleo. Y cuando el gobierno de la nación no se enfrenta con los problemas, destruye empleo. Por tanto, es un gobierno irresponsable. Un gobierno ensimismado e irresponsable. Un gobierno que nos anunció en la investidura, Zapatero anunció en la investidura, que todo iba a cambiar. Y que iba a hacer grandes acuerdos con todos. Y citó un montón de cosas en las que iba a hacer acuerdos. Y entre las cosas en las que iba a hacer acuerdos, o sea, las políticas que se iban a acordar, habló de la política antiterrorista. Y dijo que iba a poner de acuerdo a todo el Parlamento, que iba a hablar con todos los responsables políticos, con todos los partidos políticos democráticos, para hacer un acuerdo contra ETA. Todavía estamos esperando que nos llame a todos, no solamente a Unión, Progreso y Democracia. A todos. Solo se ha reunido con el que le ha lanzado un reto al Estado de la República. Gracias por ver el video.